Las etapas que hemos hecho de hidrógeno verde funcionaron muy bien, sobre todo la parte de uso domiciliario. Hemos hecho también las pruebas en motores a combustión interna, los famosos nasteros, también funcionó muy bien. Actualmente tenemos un generador eléctrico funcionando nafta, gas e hidrógeno, y bueno, muy buenos resultados. Así que ahora la próxima etapa para fin de año es probarla en un motor a combustión interna naftero también, pero de un auto, un automóvil, similar o iguala también a lo que sería el uso del GNC, que ya es conocido, gas natural comprimido, en este caso vamos a usar hidrógeno comprimido para hacer las pruebas ya en este tipo de vehículos, pensando en un futuro proceso de reconversión de los autos nafteros a este tipo de energías que son 100% limpias, como es el caso del hidrógeno. Es de 2 KVA, un generador, ese generador es naftero originariamente, y tiene lo que se llama un carburador a gas, que se lo acroplamos como para que funcione, en este caso a gas, puede ser gas envasado, o puede ser hidrógeno envasado, como lo tenemos nosotros. Lo otro que estamos trabajando más fuertemente, ya como un proceso investigativo por ahora, es en la producción de amoníaco verde, con lo cual usaríamos este hidrógeno que tenemos verde, mezclarlo con nitrógeno y tener amoníaco, que bueno, el amoníaco es un poderoso fertilizante utilizado a nivel mundial, pero sobre todo la importancia que tiene la logística y el uso del amoníaco, ya que la logística en barcos y todo tipo, incluso de comercialización, traslado, por ahí nos permite tener un proceso de comercialización más rápido, más directo y un proceso probablemente de exportación al tener una planta de amoníaco acá en el parque. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.